El glamour del carnaval de Venecia ha llegado con un espectacular desfile acuático en el canal Este año impera el estilo cyberpunk y el ensueño, con música dinámica y hermosa iluminación las embarcaciones avanzaron por el canal creando una espectacular atmósfera El carnaval durará hasta el 3 de marzo Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua